Garfield Lins era un experto en efectos especiales que decidió usar sus conocimientos para convertirse en el supervillano Firefly. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de este peligroso villano. Firefly es un personaje de DC Comics creado por Franz Heron y Dick Sprang, y apareció por primera vez en el cómic Detective Comics número 184 en junio de 1952. Fuera de los cómics, Firefly ha tenido apariciones en las series animadas de las nuevas aventuras de Batman, Liga de la Justicia, The Batman, Batman el Valiente, DC Superhero Girls y en la película animada The Batman Bad Blood. En cuanto a live action lo hemos podido ver en la serie de Arrow y próximamente podremos verlo en la película de Batgirl interpretado por el actor Brendan Fraser. Adicionalmente también conocimos a una versión femenina de este personaje en la serie de Gotham. Finalmente en cuanto a videojuegos, Firefly ha tenido apariciones en títulos como Batman Arkham Origins, Batman Arkham Knight, Lego Batman, Lego DC Supervillains y Lego Batman 3. Antes de comenzar con su historia de origen hay que mencionar que en los cómics existen varias personas que han utilizado el alias de Firefly. En este video te contaré las historias de los dos más conocidos, Garfield Lins y Ted Carson. Ahora si comencemos con el origen de Firefly. La historia de este villano comienza con un experto en efectos especiales llamado Garfield Lins, el cual un día decidió usar sus conocimientos para cometer una serie de robos en Ciudad Gótica. En su primera aparición, Garfield fue a una función de teatro e hizo parecer que el escenario estaba en llamas para provocar caos y poder robarle fácilmente a las personas que estaban desesperadas por salir. Afortunadamente Batman y Robin se encontraban entre la multitud, por lo que rápidamente pudieron evacuar a las demás personas y descubrieron que Garfield había sido el culpable de todo. Después de un corto enfrentamiento con Batman, este criminal logró escapar en su auto y aunque Batman y Robin lo persiguieron hasta el bosque, cuando estaban a punto de atraparlo, la luz de una luciérnaga llevó al dúo dinámico en la dirección equivocada y Garfield logró escapar. Tras esto, Garfield Lins vio lo que había pasado con la luciérnaga como una señal y decidió adoptar el alias de Firefly para cometer sus crímenes. Durante las siguientes semanas, este villano logró completar varios robos en Ciudad Gótica, usando una serie de luces para cegar temporalmente a cualquiera que intentara detenerlo. De todas formas, al final, Batman y Robin lograron vencerlo usando sus propios efectos visuales en su contra y Garfield Lins terminó siendo enviado a prisión. Varios años después de esto, un segundo Firefly apareció y al igual que el original, este también cometió una serie de robos en la ciudad. En esta ocasión, la identidad secreta de este villano era Ted Carson, un millonario el cual había perdido su fortuna por culpa de su adicción a las apuestas y había decidido convertirse en un supervillano para poder recuperarla. Este Firefly utilizaba un dispositivo en su cabeza el cual emitía una fuerte luz capaz de cegar temporalmente a sus enemigos. Afortunadamente, la carrera criminal de Ted Carson no duró mucho y rápidamente fue detenido por Batman, Robin y Batwoman. Después de esto, no volvimos a saber nada de Firefly hasta después de los eventos de crisis en Tierras Infinitas, en donde su historia cambió por completo. En este origen, nuevamente nos encontramos con Garfield Lins. Al comienzo de su historia, Garfield era un niño huérfano, el cual creció junto a su hermana menor, Amanda, en un orfanato en Ciudad Gótica. Durante su infancia, Garfield fue un niño problemático, todo lo contrario a su hermana, quien siempre se portaba bien. Durante este tiempo, varias parejas se mostraron interesadas en adoptarlos, pero todas cambiaban de opinión cuando conocían a Garfield. Al crecer, Amanda se casó y formó una familia distanciándose de su hermano. En cuanto a Garfield, él consiguió trabajo como especialista en pirotecnia, creando efectos especiales para películas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Garfield comenzó a desarrollar una obsesión con el fuego, y hasta decía tener visiones cuando veía directamente a las llamas. Eventualmente, su obsesión lo llevó a provocar un accidente durante la grabación de una película, y esto hizo que fuera despedido. Tras su despido, Lins creó un traje resistente al fuego, y adoptó el alias de Firefly para provocar incendios por toda la ciudad. Al comienzo de su carrera criminal, Garfield y su equipo con el supervillano Killer Mutt, en un intento de convertirse en los criminales más importantes de Ciudad Gótica. Sin embargo, sus planes fueron arruinados por las superheroínas Black Canary y Batgirl, y tanto Killer Mutt como Firefly fueron enviados a prisión. Poco después de esto, Killer Mutt también dio por terminada su alianza con Firefly, ya que lo consideraba una persona mentalmente inestable, y temía por su propia seguridad cuando estaba cerca de él. Varios años más adelante, Firefly escapó de prisión, y una vez más comenzó a provocar incendios por toda la ciudad. Afortunadamente, después de solo un par de enfrentamientos, Batman logró vencerlo con la ayuda de un nuevo traje a prueba de fuego. Aunque hay que mencionar que la pelea final entre estos dos personajes dejó a Batman completamente exhausto, y reconoció que Firefly estuvo a punto de matarlo. La siguiente vez que supimos algo de este villano fue cuando quemó una fábrica de productos químicos, y la explosión resultante le provocó quemaduras en el 90% de su cuerpo, dándole una apariencia mucho más amenazante. Ya después de esto, Firefly continuó siendo un enemigo regular de la Batifamilia, escapando en múltiples ocasiones de prisión, y hasta haciendo equipo con otros villanos de Batman para intentar matarlo. Más adelante, después del reinicio de los nuevos 52, la historia de Firefly volvió a sufrir algunos cambios. En este origen, se nos dice que Garfield Lenz era un especialista en pirotecnia, el cual fue despedido mientras trabajaba en una película protagonizada por una actriz llamada Cindy Cook. Sin embargo, esta vez, Garfield nunca se convirtió en Firefly. En su lugar, el novio de Cindy, Ted Carson, asesinó a Garfield, luego fingió su propia muerte, y por último adoptó la identidad de Firefly para cometer una serie de asesinatos en Ciudad Gótica. El plan de Ted era fingir el asesinato de su novia para que todos creyeran que había muerto, y así los dos pudieran vivir en paz fuera del país. Todo esto porque a Ted no le gustaba que Cindy fuera famosa, y había usado el fuego como su arma principal para que todos culparan a Garfield Lenz de los asesinatos. Afortunadamente, Nightwing y Batgirl fueron más inteligentes y descubrieron su plan, logrando detener a Ted Carson después de una corta pelea. En cuanto a Cindy, ella quedó horrorizada por lo que había hecho su exnovio y aseguró que no quería volverlo a ver. Ya para terminar, después de la etapa de DC Reverb, la historia de Firefly volvió a cambiar. En esta ocasión se nos cuenta que Garfield Lenz fue el primer hombre en utilizar el alias de Firefly, y se enfrentó a Batman durante sus primeros años como superhéroe. Sin embargo, en algún momento, Ted Carson también adoptó este alias, convirtiéndose en el segundo Firefly. No sabemos mucho de sus historias, pero algo que sí sabemos es que tanto Garfield Lenz como Ted Carson han llegado a trabajar juntos, y en el caso de Ted, él también suele hacer equipo con una mujer llamada Lady Firefly, la cual usa un traje muy parecido al de Ted. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Si bien ninguna de las dos versiones de Firefly cuenta con ningún tipo de superpoder, ambas tienen amplios conocimientos de ingeniería mecánica y uso de explosivos, además de un conocimiento básico de combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a sus trajes, estos cuentan con un jetpack en la espalda, el cual les permite volar, y un lanzallamas para provocar incendios, y están hechos de un material resistente al fuego y al calor. Adicionalmente, ambas versiones de Firefly suelen llevar consigo otro tipo de armas, como granadas incendiarias y explosivos. Firefly es sin duda alguna uno de los villanos más icónicos de Batman, el cual lamentablemente no ha tenido mucho protagonismo fuera de los cómics. Esperemos que todo esto cambie con su próxima aparición en la película de Batgirl. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.